Sabemos que Linares es una de las pocas comunas que ha avanzado en el plan paso a paso del Ministerio de Salud y que ha logrado mantenerse en su respectiva fase, lo que permite menor cantidad de restricciones para el desplazamiento de la comunidad. El panorama es positivo hasta ahora, pero desde el Hospital de Linares realizaron un llamado para que los vecinos se sigan cuidando. En estas fiestas de fin de año, el Hospital de Linares se encuentra preparado para poder atender a toda nuestra población de la provincia. Quisiéramos recordar, enfatizar la importancia de las medidas de protección en esta época, principalmente la distancia social, la distancia física, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, de tal manera que evitemos el aumento del número de contagios. A pesar del favorecedor panorama, esperan que las cifras de contagio no aumenten tras la finalización de las fiestas, donde familiares y amigos podrían reunirse respetando el aforo correspondiente. Nosotros hemos estado recibiendo pacientes sostenidamente en estas últimas semanas, pero de todas maneras estamos preparados, pero eso no significa que podamos tener camas disponibles eternamente. Así que a tomar las medidas correspondientes para que las celebraciones sean un motivo de felicidad y no un dolor de cabeza para vecinos y el personal de salud. Les pedimos por favor a usted señor, a usted señor, cuídese, porque este momento es crucial para poder salir adelante en esta pandemia. Cuídense ustedes, así nos cuidan a nosotros y así nos cuidamos todos. Hasta ahora, Linares está cumpliendo con los requisitos para avanzar posiblemente a fase 4, pero para que eso pase, la comunidad debe comportarse a la altura de las circunstancias, sobre todo en este periodo de constante aglomeración por las compras de fin de año. ¡Gracias!